La verdad bastante, hay un nivel bastante grande en el agua, los chicos, las chicas, todos los chicos de la familia que forman parte de familia del Atlas Latin Tour, super nivel, hay un nivel grandísimo, los chicos están surfeando super bien, la sola está un poco difícil, condiciones pequeñas, pero hay que aprovechar la oportunidad cuando se presta en las aulitas, hay que estar bastante atento también, y cuando se presta la oportunidad aprovecharla. Los salvadoreños tienen bastante nivel, y hay bastante fe que vamos a llegar a la final, a los últimos días, que es el domingo que se van a realizar las finales, y estamos bastante contentos por la ayuda y el soporte que nos están dando, que nos están apoyando todos los salvadoreños que nos están viendo, nos están apoyando familiares y amigos, y estamos poniendo todo de nuestra parte. Gracias por ver el video.